Estar contigo Es como tocar el cielo con las manos Como el sol deprime el día de la vida Como en un cuerpo Estar contigo Estar contigo Descantando un loco como un otro sueño Descantando todo lo que llevo en el amor Lo dejo todo Por un momento Estar contigo Estar contigo Es el mejor regalo que me dio la vida, la fuerza que me empuja a seguir adelante. Es todo lo que tengo y es lo más importante. Ser que estar contigo es como un sueño, el que no quiero despertar, si abro los ojos y no estás. Vivir contigo es mi deseo, es todo lo que quiero hacer, porque a tu lado puedo ser. Soy lo mismo, yo no sé, por lo tanto, estar contigo. Por aquí podemos estar teniendo paz que tiene. Si cada día sea diferente, nunca hay algo que consigue sorprenderme. Es como un juego que me divierte de estar contigo Siento que tu compañía es el mejor regalo que me dio la vida La fuerza que me cura seguir adelante De todo lo que tengo es lo más importante Estar contigo es como un sueño De que no quiero despegar Si ahora no somos dignos a vivir contigo Es mi deseo Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Para siempre, niña, para siempre estar contigo Es como un sueño De que no quiero despertar Si ahora no somos dignos a vivir contigo Es mi deseo Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Gracias Gracias Gracias